¿Qué onda, raza? Aquí el Melek, en un nuevo video Hoy, gente, voy a jugar Zilean Myth ¿Por qué? No hay una... O sea, bueno Hay una razón, pero No... Contexto muy rápido Wey, hace rato que no veía un Zilean Y tenía ganas de jugar algo así Como tipo... Como... Subía hace poquillo Bueno, hace poquillo Hace unos días ahí al otro canal Un video de Twisted Y tenía ganas de algo así como un Myth tipo Support, o sea, bueno, no support, pero Como esa idea De jugar a Shildear a como Más que nada Molestar, ¿no? Y siento que este champion lo hace Perfecto, quiero ver Qué tan bueno, qué tan bien Se me da, a ver qué sale Igual porque llevo rato sin ver O sea No sé, Zilean Ese campeón, ¿qué onda? Y sí, va a salir un batido que va a decir, yo lo juego Es mi main No es cierto Nadie te cree Eh... Bueno Tira nomás Tira nomás Padrino Mira, a este vato Le voy a pegar unos tuercas O sea No sé Siento que es como que También Es un muy buen champion Porque Es difícil morirte con ese campeón En teoría, ¿no? Ojalá no me muera ahí Como tonto Pero O sea Su ulti Todo en general Muy molesto Lo llevo con TP así Full Full Profesional Me lo podía haber llevado con exhaust También Ghost Puede ser una buena runa A ver qué tan bueno soy Farmeándome este minion de aquí Ay Por querer tirarle la bomba Bueno De por sí soy malo Ahora imagínate con este campeón O sea Me imagino que ya una vez Tienes un ítem de AP Ya jalas chido, ¿no? Ah Le quise La verdad No le quería pegar a la Irelia Tiro su E aquí Así que va a ser Eh, aquí Ah, mira Si me pegó Pero se llevó un tower shot Entonces Está bien No Esos minions ya 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 fueron Eh Pues nada Me maxeo Q Supongo La verdad No sé ni qué onda Voy a hacer lo que Mi cerebro Me dé entender Ah No sabías hacerme lágrima O no Así que Pues me traje Donen Ring A ver qué sale Están aquí Andando mi Jarvan No me gusta ¿Se va a morir el Jarvan? ¿Tiene flash? No No tiene flash Creo que está muerto Sí, se murió Lucky Aquí nomás tengo que respetar Porque No me quiero morir con Trielia No sé A ver qué sale No sé si es muy Entretenido De ver el Zilean Bueno, al menos El lane Como que Si Hasta yo pienso que Eh Farmear 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 Una vez que Que empiecen las teamfights Bufeo 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 Y que mi equipo Mate a todos Uh Bien Bueno Siento que no estoy Farmeando tan mal Podría ser peor El Tuercas Este es el verdadero Tuercas Uh No No, no alcanzo a explotar Me llevo este minion No Lo timie mal Pero me lleve un minion Así que bien Creo que Están chisiendo mi Jarvan Me farmeo lo de atrás Jarvan Espero no mueras contra Irelia Farmeamos Ya tengo ulti Entonces Morir sería un poco ilegal Me voy a hacer lágrima Yo creo que si No No lo veo como Como una mala opción Así que Vamos a Vamos a testear O vender así Y comprarme Darkseal Puede ser una buena compra O sea Yo lo compro con todos los APs Solo que con este Si te pones a dudar un poquito Esto es lo buenardo Llegas en corto a la lane A pesar de que Mira mi Jarvan Me va a hacer cover Excelente Es experiencia Para el Le voy a dar Este poco de experiencia Que tengo Para que se ponga Eh no puedo dar XP Todavía O no se Eh Irelia va para bot Cuidado Mis estimados Voy a guardear Bueno No quiero guardear Dragón Tengo miedo Que estén ahí Creo que si Están en dragón Están en dragón Verdad Si Yo nomás voy a Pararme un ratillo ¿Qué onda? Creo que Bueno es troll El Jarvan Fue a top Entonces La dejo por la paz No Hey what No salió No salió O sea hice WQ En vez de QW Soy muy malo Tengo que respetar Aquí Bueno una bombita Es lo chilo También Farmeas desde Una distancia Considerable Solo tiras bombitas En línea Si eres autofill Puede ser Muy buen pick Dices No No se jugar Mid Soy horrendo Si me pega A la Y es lobear a ella De hecho Le quise eslobear a ella Pero Me Lequee mal Supongo No tiene No ha guardiado O si mira Ahí está Voy a pushear esto rápido Ya que estoy Me voy a mover con el Jarvan Me aburre estar aquí A chico palado ¿Podemos Pelear aquí? Mira Y lo veo Y tienes el free combo Papá Puercas Tal vez le debí dejar La kill Güey Yo sabía que iba a ser útil El champion O sea Lo pensé y dije Ok Es un champion Que realmente No lo Como que no lo Yo sé que Nadie esperaba Güey Nadie se acordaba De este champion Pero yo lo encuentro Muy útil O sea Si yo fuese un jungla Me gustaría Que mi mid Piggarazilian Güey Es muy Es etapea muy chido Tiene un daño Decente O sea No te va a explotar De doble bomba Bueno Inclusive El late Puede ser Lo voy a hacer Con el everfrost O sea Yo siento Imagínate Ese tipo de champions Me gusta mucho Hacerlos con Con ítems Así de Utilidad Slash Stunts Y así Es muy bueno No tengo el autocast De tirarme De ser shift Y tirármelo a mi mismo Creo que debería ponerlo Pero me da flojera No está Irelia Piñamos Pierdo este canon Mira como farmea Papá Que se maxean De segundo La E ¿Verdad? Oye Tengo miedo ¿Dónde está La Irelia? Ah mira Estaba en el En el aldo Bueno Lo que si es que no he sacado Mana flow Ah mira Ahí se la pegué Una bombita Una bombax Va a ser Q aquí Va a ser Q aquí Creo que la puedo Mira ves Está Fíjate No la había pensado Hasta ahorita Me hice la idea De que dije Hey Puede ser Ah no me mata Tiene fade rush No sé por qué saco fade rush O sea Supongo que Debe de pensar que Me hace counter con eso Porque yo corro mucho No sé Quiero pensar Casi le pego La doble Eh ¿Qué onda? Tengo ulti No me pueden matar Es demasiado Oye Este chavo Me gusta Todo lo que moleste Todo lo que moleste Al enemigo Me gusta Muerto Muerto Ok Mátame Muerto Casi Casi me pegas No Se muere Con la bomba No Vamos vieja Let's go Wey Yo sabía que Me alaba esto Wey La dark tech Wey Soy un visionario O sea Igual Ya sabemos Zilean Se ha hostilizado De mi Pero no sé Como que últimamente Como que el champion No sé No lo he visto O sea Como si no existiese Y es raro Porque normalmente Cuando piquean Zilean En el otro equipo A mi si me da O sea Yo digo que Das con este champion O sea Que revive Tiene mucho slow Velocidad Ahorita le voy a dar XP al Jarvan No le doy XP En buen rato De hecho No he dado XP Mira este vato Ya sabe Ya sabe A donde tiene que ir Wey Creo que debí Usar doble bomba Man No se puede mover Y va a matar al Jarvan Tiene flash Nah Pues Irelia explotó Ahí explotó O sea Ahí dijo No quiero jugar Cerró el juego O sea No hay chance Cerró el juego Vamos a sacar dragón Me tengo que mover Eh Ah Que divertido es jugar Este campeón Se viene Mainzilean De la beta Wey Justo se receptió Voy a darle XP A este vato Ya que estoy Tengo que ir Con mis Teamates Le iba Lo voy a ultear Para llevarme Asistencia Sabes A ver Lux Yo te quiero pegar Aquí anda mi brother Nos podemos Vamos a aviviar Ah Está muerta Gratis Ok Definitivamente Soy god Voy a tepear a mi Me da igual Me da igual Todo vieja No quiero No quiero que agarre Placas Irelia La verdad Y me compro Botos de CDR Porque soy muy bueno Este jugar Ah Creí que se me iba a tirar Encima Me falta leer Ese 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 Que está pensando Mi Mi enemigo Wey Hacia donde se va a mover Tiene que ser Vital mis bombas Sabes Tiene que ser Con la precisión De un cirujano Wey No puedo tirar Las asesinas Más Tengo Va Va a brincarme Y va a ser Quake No sé Que se está haciendo De ítem La verdad No se está haciendo Blade Va a ser Puede ser Quake Bueno No brinco Estaba esperando A que brincara La verdad Pero No lo hizo Gis No me puede matar Igual no tiene daño No Igual No me muero Sabes Jamás Mira Tire mal Tire mal Todo Creí que me estaba Poteando Wey O sea Igual no tiene daño Sabes Ese es un gran Tema Pero O sea Incluso aunque me matase Ah Pues tengo R Sabes Es un poco extraño Controlar el mono No estoy acostumbrado Sabes Nunca juego Zilean Pero es que Es demasiado fácil Como Sabes Que es lo que tienes que hacer Solo tirar bombas Bustear a este Eso si Daño no tengo hermano Así que Yo tengo R Así que Sabes Creo que ahí pude haber hecho algo La verdad no me matan Vi hasta aquí Lux hasta aquí Me voy a voltear Solo voy a hacer doble bomba a la web Para que no empujen Y luego me voy a voltear a mi mismo Si me quedan divear y ya ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo entendí La verdad Pero bueno Supongamos que Si No Claro Mira esto debe ser estresante A morir El bombitas No me das No me das Soy muy bueno Ok Ya me han gastado Como 10 flashes Y cosas Eh Ah De 1 HP No puede morir el bombas El bombas Quiero este canon No Güey Uno La desgracia me persigue Mi duelo Mi duelo constante Son los Son los Son los canons Esa es mi Esa es mi Mi debilidad Me hago flape Es que también Imagina Güey Te haces Ah es que La idea no es tanto El burst Con este mono ¿No? O sea Pero igual De que pegas Pegas Pero imagínate O sea Un Un cilantro Güey Con su E Acá Que no lo puedes No le puedes pegar nunca Tienes esta cosa Para estunear Y tienes Tu ulti Y sonias Güey O sea No te mueres De hecho ¿Cómo me morí? Ya ni me acuerdo ¿Cómo me morí? Me morí en early Ya ni me acuerdo Güey ¿A qué hora me morí? ¿Qué onda? Me gustaría que el Jarvan jugase más para Simplemente Ay Quiero ese canon No Mi canon No Ah Se me lo llevé Let's go Va a entrar por aquí ¿No? Me da igual la verdad ¿Qué onda con la Lux? Bueno No sé La Irelia Pues cosas de Irelia ¿No? Luego se hizo Jackshow Antes de Ruined King Bueno Pues No tiene daño O sea Está tanque Pero no tiene daño Uy Team No Ah Se fue literal Hacia el otro lado Donde estábamos nosotros No lo puedo ayudar ¿Sabes? Quiero pelear Güey Aline entre Fight Tengo que usar mi pasiva Toma Experiencia ¿Por qué se la voy a la jungla? No sé La verdad Haz algo bro Vamos dragón O algo No sé Ey ¿Por qué no estamos yendo a Drake? Nos hicieron Drake Pues no hicimos nada Mi Yaravan es medio Miedoso O sea Tienes un Zilean atrás papá Entra nomás Es todo lo que tienes que hacer Bueno Ya me están robando mi XP No me gusta Yo quiero hacer algo la verdad Ya me aburrí Te gusteo Voy a vaciar No tengo sonidos todavía No tengas miedo Hijo Bueno No tengas miedo Me quiere ultiar a mi ¿No? ¿Por qué flasheó? ¿Lo puedo revivir? ¿No he usado la ulti? ¿O creo que la he usado una vez en mi? No sé por qué flasheó Ey Dale pa' dela Güey Andamos con todo Mira Mira No me muero No me muero Soy Dios No puedo morir Solo Dale full Men Yo te doy boost Papa Mira Te doy speed No te puedo dar speed No llego Ahí está Torres Tú dale pa' dela Hijo Mira Doble stun Sobres Muerta Está muerta O sea Así es Hijo Y la botlane se murió Ok Tengo que encontrar a mi carry Güey Porque me estoy dando cuenta Que el gangplag es malo El jarvan es muy miedoso Vamos a testear con el action El gangplag es malillo El gangplag es malillo Ah le está dando XP a este güey Tal vez yo debería hacer el carry Me hago full AP Después del Sonya's Es que ya tengo el stopwatch Tengo que tomar Sin duda Tengo que tomar el liderazgo Voy a dejarlo así El stopwatch No me voy a hacer Sonya's Creo que me voy a hacer full AP O sea Lo que yo quería O sea Si entienden mi game plan Quiero Jugar con el team ¿Sabes? De que yo Que ellos me carreren a mi Pero Es muy complicado Entonces Yo creo que me voy a hacer full AP El Rakan es bueno Pero es un support ¿Sabes? No tiene daño El Rakan si le da para adelante Papá Tú Ey Sobres Esloveada Le pongo una Mira, mira Si Cheisela Cheisela Papá Chase 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 Machine Y quiero tirar una doble bomba Tengo ult Así que si me Quiere banchetear Lux Me da igual La verdad Quieren Baron estos vatos Está bien Una bombita Me voy Va y se muere Esto es Baron creo Voy a quedarme aquí Supongo Campeando A ver si puedo pegarle una doble bomba Igual la bot lane Va a ir para O sea Los que están en el mid Van para bot Este ward es fresco ¿Verdad? Si Lo acabo de poner Flasheo Flasheo Wey No puede ser Estoy horrendo Bueno Quiero hacer algo Bueno O sea Podemos hacer Baron Pero No sé Quiero pelear Quiero hacer cosas De Fighting ¿Y mi compadre? Mira Ahí le pego Una bombita Tranqui Te doy speed No sé para qué Esto da algo Aparte del speed No Nomás da speed Y da slow O sea Slow Yo el enemigo Le doy speed A mi aliado También que le diera Un poquito No sé 10 de AD Una cosa así Va a ser y Drake En 40 Sigo teniendo Stopwatch No No pillan que farme bien Con este campeón Es impredecible Menos con buffo De Baron Atrás O sea Las hittear Tienes que ser Dios El Gangplank Que Se volvió More Insight Podría Backear Tengo esto Ya Eso me hace Todavía más Anke ¿Sabes? Y quiero pegarle Una doble bomba A alguien que pase O sea La play es esta ¿No? O sea De que arme en un bush A ver si alguien pasa Y me lo cotorreo Mira aquí No puede ser Soy muy malo Ayuda Team Ah trolleé No pegue la doble bomba No me mato Ni veo Pero bueno No pegue la doble bomba Aún No sé Es algo Extraño ¿Sabes? Normalmente Podría pegarla La hitbox es rara Como que el time No cae instantáneamente La bomba Pues no es como una habilidad Que No es point and click Tarda como un segundito En caer Y eso Creo que ahí Por eso no la pegué O sea Eso y por malo ¿No? O sea Tampoco nos vamos a Tampoco te la cuento tanto ¿Sabes? ¿Qué onda con tu tío? Ah tengo que flashear ¿Qué onda? No tenía R Igual tengo stop Hechizo Pero Yo que sé Ey ¿Por qué se muere la gente? ¿Qué pasó? Esta Pequi está pasando Ok Esto podría ser Soul De nosotros ya Pero No sé No hemos peleado dragones Wey Pobrecito el gangplank Wey Ese vato soy yo Jugando todo Nomás lo veo muerto El compa O sea Debería grupearse Con nosotros Para que O sea No sé A lo mejor le gusta Estar en side O sea Si se grupea Ya no lo matan ¿Sabes? Tengo R Tengo stopwatch Tengo todo No No me pueden matar ¿Quién sigue vivo? Ni de chiste O sea Ni de chiste Dale pa' adelante Hermano Wey Me tiltea Tengo Tengo Todo para bustearte Wey Tú dale pa' O sea Tiene mucho miedo Wey Tiene mucho miedo Wey Y con el Cilia No tienes que tener miedo El relojero Wey Yo te buste Yo papá Mira Este vato ¿Qué? Este vato ¿Qué? Le tiro una bomba Así Corto A ver No me pueden matar Doble bomba Nah Ni de chiste Que me mate Me como No maches No me puedo morir Wey Soy el Soy el mortal Yo Te stuneo Te doy speed Te doy speed Me morí yo Porque soy muy bueno Bueno No sé No sé cómo me morí La verdad No sé muy bien Qué pasó en esa fight Pero lo más probable Es que mi equipo Es que mi equipo Es malo O sea Yo no puedo Ser la falla Estoy jugando Silian Soy el jefe No veo Es que no Bestia wey El Jarvan Aquí literal Se está aventando Como loco Wey En un 1v3 Y me tiene a mí Atrás Boosteándolo Wey En esta torre O sea Yo digo las cosas Porque dentro de mi cabeza Creo que tienen sentido Wey No las digo nomás Por quejarme Pero es extraño Ver cómo estamos Yo Jarvan Una torre Tier 2 Que no hace daño Y una vai Y el vato es como No puedo pelearle Men Y está acá el vato solo Y se mete entre los tres Wey O sea Porque ahí sí ¿Me entiendes? Esa es mi cuestión Mi pregunta Para los panas Bueno ¿Qué item me hago? Shadowflame ¿No? Me haría La gran sonida No sé Es medio complicado Que yo muera Pero sucedió Triste Pero sucedió Creo que Nada Es imposible Que yo me haga Este acampamento ¿No? O sea No es difícil Pero Medio tardado Listo Busco Alguien Para tirarle Una doble bomba Algún ser de luz Por favor Bueno En un minuto Action Este FK Supongo No sé ¿Qué onda Ilelia? No te quiero Dejar pushear ¿Eh? ¿Me quieres Engagear? Te pego Doble bomba No me Luego corro Porque Soy Xilion Tiró La E aquí ¿Verdad? Oh Mira Lo encerró Ah Flash Oh man No sé Para qué Me boosté Yo Si Bueno No me daba El rango Para Slowbear ¿Verdad? No tenía Sedes Ah Mira mi action El action Se fue FK En la team fight De acá Estuvo FK No entiendo No voy a perder Este juego Me reuso Solo necesito Alguien De huevos Así es la palabra Ocupó Alguien Que Que le de Pa' delante Es todo Mira ya Con blue O sea Solo no tengan Miedo No No debía hacer eso Casi se lo robo Bueno el action Es FK Ah no Ya compró Su longsword Tuvo 20 minutos En base Mala mía Ok bro Oh Directamente Ah mira Me doy speed Tiro una bomba aquí A veces Me estresa Que se pegue A mis aliados Ok Ok Speed Man Caminen hacia enfrente Tienen un Zilean Ya sé por qué no se juega Zilean Wey Wey Por qué no jugamos Super agro Así papá Full pa' delante Speed Sobres Ándale Mira Mira Gaste Que gasten todo Pum 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 Mentira No Dale 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 Hitea 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 Papá Buena 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 Si 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 Tu dale pa' delante Tu dale pa' delante Yo corro aquí Yo corro aquí No me alcanzan No me alcanzan Que onda papá A donde vas Mi gajo me sigue saliendo El vato va a vivir ahí Ay no No voy a perder este juego Wey Al Chile No lo quiero perder Wey Ah la bestia Tal vez puede ser eso O sea igual Yo siento que sin GP Ganamos La neta No ocupamos al GP Pero es cierto que Si no lo tenemos Pues Digamos que XD ¿No? O sea Mi compadre Y lo comparto Porque yo así juego GP O sea yo me quedo side Hasta que soy Y level 13 Mínimo Pero este vato Ya es 16 Ya está bien mamado Como que Si viene siendo hora Que se grupé con nosotros ¿No? El problema es que Estos vatos van a sacar soul Wey Necesito equipo Wey Necesito gente Ya sé que vamos a hacer Primero Tranquilo pa' Ey dale pa' Adelante hijo Bueno Tampoco es que Los hagan mortales ¿No? Pero Uy 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 Un poco Aquí Te doy experiencia Debería darle Expia al Gangpland Para que ya se grupee Ah mira Aquí está Ok Ey dale pa' Adelante Vamos Bien Así así Full pa' Adela Let's go Vamos Full enfermos Mátame 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 Así así Sobre 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 Full trepados Full trepados Full pa' Adelante Si 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 A la bestia Este vato no caite Este vato no se quedan parados Pegando oásicos Le ganó el split Mira Aquí van al varón Wey Como si fuéramos bien buenos Y que nos vamos ganando por un montón Está bien Voy a bajar Los dos Vivo el cotorreo O sea yo no puedo tepear incluso de vuelta Pero no en llamas Porque sale Irelia Si hubiéramos ido los cuatro Si Bueno Shadowflame No Un Shadow De los flames Ya ando pegando O sea ya te ando volando De una doble bomba Wey El problema es pegarlo Um No sé que pasó en esa fight Supongo que Algo pasó Y ganamos ¿No? El bombas No tiene mi R Este tiene 40 segundos de cooldown Es que es eso O sea tú haces Ah tiré Tiré mal eso Por no callarme la boca O sea Esa es la play ¿Sabes? De que Fuerzas A lo tonto pickups Con alguien Algún vato que sea bueno De tu equipo Y normalmente Ok Jugamos mal No sé O lo que sea Te ulteo Porque tengo la ultica Nada wey Pero no sé Como que No fighteamos Wey Fighteamos muy poco Cuando es la ventaja De nosotros Que podemos fightear 24-7 A ver Me debería traer Trinque de azul Esa es otra My bad No tengo speed Y guardia malo Te pego una bomba Uy 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 Voy aquí Le voy a hacer flash Nevermind Ah No me dio El cooldown No puedes escapar De mi Te pego una doble bomba Tranqui Te doy speed A ti Y No murió nadie Ves wey Puro pa delante Wey Puro pa delante Vamos vieja Vientos Hay doble stun A ver Y no te mueves No se mueve Wey Este champion Está buenardo Wey ¿Quién es el cazadito? Ah el action El action Que se queda parado Que pingue ahí Que dice No 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 termine Casi estoy full build Si ganamos O sea Ahorita le ganamos Jaja No me matas wey Dejalo que me mate Que me siga pegando Ok nevermind Eh si nos va a matar a todos No Ah soy dios wey Donde pongo el ojo Pongo la bala Bueno Gente espero les haya gustado Este video Si les gustó El like Comenten Suscríbanse Dejen ideas Para jugar en próximos videos Aquí abajo wey Comenten acá Machín Si les gustó Este pedo Ya saben que yo fui un mele Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chau 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 Chau